Hay un dolor más grande que tener un hijo, y es no tenerlo. Luego de un aborto que es matar al hijo que ya existe desde el momento de la fecundación, toda mujer comienza a padecer un dolor profundo, tristeza, culpa, desesperanza, vergüenza, insomnio, entre otros síntomas. Mujer, no destruyas la paz de tu vida abortando a tu hijo. Sí a la vida, no al aborto.